Fiesta, fiesta, fiesta patronal en honor al Sagrado Niño Jesús del Centro Poblado de Quellaorco, distrito de Tongot y celebrando la última novena organizada por su fiel devoto, Eric Vázquez. Viernes, viernes 23 de diciembre, desde las 8 de la noche, todos los caminos conducen a la Plaza de Armas de Quellaorco para bailar y gozar con la llegada del Cajamarquino de Oro, Saúl Góbal Lozano. Otra vez me enamores de alguien que es muy imposible, si, Saúl Góbal Lozano. Si se van mi amor, me has de recordar. Y junto a él estará Zuli Vangaray, Caxas Perú, Caxas Perú. Además, la agrupación Somos Dulzura, viernes 23 de diciembre, desde las 8 de la noche, en la Plaza de Armas del Centro Poblado de Quellaorco. Por más que tenga dinero. Escenario gigante, sonido turbo líder de San Miguel. Vamos, vamos a la última novena, en honor al Divino Niño Jesús, en el Centro Poblado de Quellaorco, organizado por Eric Vázquez. Este viernes 23 de diciembre, no faltes. Si es necesario que llore por ella, yo llore.